Plagin presenta el acondicionador de aire VGH Silent Air, con toda la tecnología para ofrecer el clima ideal siempre. Con estética elegante e innovadora, la tecnología más avanzada, menor consumo y confort total. Este es el VGH Silent Air, la tecnología, el diseño y el confort a tu alcance. Ya lo conoces, lo viste en Plagin. Este sábado, Coto, tenés un 15% de descuento con todas las tarjetas de débito y crédito en todos los productos. ¿Qué me contás, Chango? Ni nada, ¿qué me va a contar un Chango? Este descuento también es válido para nuestra tarjeta Coto Inteligente TSI. En MDQ estamos entre el cielo. Me llamo Damián, soy tu antiguardial. ¿Qué precisás? Mira, te invoqué porque necesito que me liberes de los malos pensamientos. Es muy feo. Y el infierno. Ahí va, Eugenio. No te agir. Desaparece, por favor, no te quiero ver más. MDQ. El equilibrio perfecto para todo el mundo. No te confundas, eh, que lo único que tengo del santo es el aprecio. Domingo 21 horas en casa. Vámonos, MDQ. Cada vez más gente se conecta a Flash. Banda Ancha sin límites. A solo 19 pesos con 90 final por mes. Módem sin cargo. 0810-888-8558. Flash Banda Ancha. Personal Fest. El festival de música internacional más importante del año. Te trae a los artistas más exclusivos. Durán Durán. Escúchame. Personal Fest 2005. 2 y 3 de diciembre. Puerto Madero. Tique 1. Buenos Aires. Argentina. Compra tus entradas en Ticketmaster. Llamando al 4321-9700 o en puntos de venta. Personal es la música que escuchas. Personal Fest. Es tu forma de disfrutarla. Invita a los cines. Este domingo sigue la fiebre del fútbol. El campeonato está imperdible. Los equipos suben y bajan en la tabla de posiciones. Y nada está dicho todavía. Fútbol de primera y un campeonato al borde del infarto. Domingo, 22 horas por Canal TVC. Rico. Fabricante de copiadoras digitales. Impresoras a color y en blanco y negro. Copiadoras de plano. Duplicadores digitales. Scanners. Faxes. Y soluciones que facilitan el manejo electrónico de sus documentos. Rico. Su mejor compañero de oficina. Muy rico, ma. Le puse un secretito. Cocinaste con los nuevos que saborezán, con estos nuevos quesos enebras. Estarían ahora. ¿Sabes qué es verdad también? No fui la reina de la cerveza, como te dije. Yo soy abuelito fobico. No, 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 no. Yo quiero ser abuelito. Sí, bueno, ahí. Yo quiero ser abuelito. ¿Qué? Yo me hice un tutu. Ah, bueno. Ah, tú, abuelo. Tutu. Hay una nueva manera de cocinar y no es un secreto. Los maestros queseros creamos algo nuevo. Que sabores de santo. La mejor combinación de queso cenebra que le dan a tus comidas el mejor sabor. Nuevos que sabores de santo. El sabor ya no es un secreto. ¿Qué es eso? Mi browns y quesil para depilarme más suave. ¿Para debajo? No, ¿para qué? Si solo nos vamos por dos semanas. Piernas más suaves por semanas, no por días. Con el exclusivo sistema Sofli de browns y quesil. Próbala. Piernas más suaves por semanas, no por días. Browns y quesil. Bueno, quiero hacer dos confesiones. De chica usaba hombreras dentro de los cortillos. Y a las hamburguesas caseras las cocino con el nuevo que sabores de Sancor, provolone y patera. Una combinación de quesos cenebras que le dan un sabor mucho más intenso. Nuevos que sabores de Sancor. El sabor ya no es un secreto. Live. Un día. Un concierto. Ciento cincuenta bandas. Cuatro DVDs. Un mensaje. Live. El DVD M. La colección de arte más valiosa ya está en tu kiosco. Gente presenta una colección de libros única. Los grandes genios del arte. Cada semana con tu revista Gente vas a poder disfrutar de verdaderos libros de arte de los mejores pintores de la historia. Ocho entregas, quince libros, tres mil páginas. Al mismo tiempo que el mundo de España y el corriere de la acera del Caña. Esta semana elegí entre Van Gogh o Gauguin. Gente. Estás en casa. Estás en Právega viendo las mejores ofertas. Heladera Ariston Mount Frost. Dos mil ciento setenta y nueve pesos. Právega. Primero siempre. Právega. 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 Právega.